relaciona con el origen de maíz como divinidad y Tamuanchán es el lugar de creación y hogar de los dioses. Es también Tlaeleguani, comedora de inmundicias. De aquí hablamos dos, Tlazolteo y Tlaeguani, que comen inmundicias, es decir, van a transmutar nuestros errores, no el pecado, no existía ese nuestros errores. Y entrego mi error, me desvisto, me desnudo, me desencarno, muero madre y entrego mis errores pasados para renacer nuevamente. Por eso es importante. No íbamos con el Tata, íbamos con la mamá, porque aunque no entendamos mucho, por ejemplo, mucho de nuestra cultura, por ejemplo en la zona de Oaxaca, ustedes vayan y vean quiénes mandan. La mujer, la mujer sabe hacer negocios y la mujer a veces le dice al señor, mira, ten para que te vayas a golear los zapatos, te tomes una cerveza, te cortas el pelo, pero déjame hacer negocios. Y es otra cultura, porque entendieron de otra manera y pervive esa forma de conocimiento. Es escuina la respuesta del acto carnal como parto. Es chico mecoa cierta serpiente, la advocación del grano que sustenta nuestra carne, nuestra genética, el maíz, siete mazorcas. Ya levántate, despierta, entre, entre. Ah, es nuestra madre. Tú no nos dejarás huérfanos, tú te vas ya a tu casa, en Tlalocan. Cuando, cuando ella se convierte también con centeo del maíz, se va a Tlalocan, al paraíso, a la tierra y entonces es siete serpientes, siete corrientes diferentes de energía que posee el cuerpo de energía. De ahí luego van a encontrar los cocuellos, pero que no nada más hablan de siete, si no habla de más, según el Códice Borges. Fíjense hasta dónde nos salió el Códice Borges. Bueno, para que vean, para que vean. Entonces, la sangre de nuestra madre como cierta serpiente en la tierra, para alimentarnos, para nutrirnos. Nuestra propia madre se convierte en la sangre y en la carne que comemos, y nuestro padre. ¿En dónde? En el centeo. Tú me dices, ¿eh? También se le conoce como xilonen, señora del maíz tierno, las mieses, todo género de lejumbres y simientes. Este xilonen, ¿ven? ¿Ustedes la ven? Su plumaje. Y si ven el centro, es una luz que resplandece. Este escudito que ven en el centro, esa es una luz. Hagan de cuenta lo que algunos entienden como centros vitales, ella expande su luz, ¿desde dónde? Desde su vientre. Nos da origen. En el, ella, nos tiene su vientre mientras nosotros comemos el maíz. Cuando estamos comiendo el maíz, por eso se parten cuatro partes. La tortilla no se agarra así, no. Si la corta son cuatro partes. No es nada más, ay, no, no, cuatro partes, ser respetuoso. Entonces, esas cuatro partes, y comienza uno a comer una parte, un cuarto, que es un rumbo del universo. Y ella, ese es el maíz hecho tortilla, hecho resplandecencia. En realidad, cuando comemos una tortilla de maíz, estamos comiendo el sol. Porque ustedes ven el sol y van a ver que tiene puntitos, ¿no? Cuando están las explosiones solares. Vean la tortillita y tiene quemaditas. Esas quemaditas son los puntitos del sol. Entonces, precioso. Esto no crean que yo me lo aprendí. Me lo fueron enseñando. Porque a nosotros nos decían, ¿por qué rompes la tortilla así? No, así en cuatro partes. Entonces, es muy, es místico esto. Coatlicue, la siguiente. Coatlicue, origen de la humanidad, madre de la tierra, la vía láctea. Chalchitlicue, señora de las aguas terrestres, contraparte de Tlaloc. Siguacoat es también la señora de la fertilidad, el grano de maíz que renace de la muerte, para dar origen a la planta sagrada. Serpiente de las raíces es también Mitlatsigua, señora de la muerte. Miren, ahí está la señora de la muerte recibiendo al ser humano. No se lo está, por decir, devorando. No, lo está recibiendo. ¿Cómo recibe la mujer y el hombre una representación de amor a través del beso? ¿Sí? A través del agua. Esa, entonces, ella está recibiendo al ser humano como en un beso profundo, lo recibe porque está descendiendo al inframundo. No lo está recibiendo con las manos abiertas. Bienvenido. Tiene una de sus rodillitas. La ven cómo está inclinada en acción de respeto. Te recibo. Nuestra madre tierra nos está recibiendo. Ahora, otra representa el movimiento. La muerte no es estática. Hay movimiento. Está el cuatro representado. Ahí donde ven su pasito es el cuarto paso. Nos está representando un paso de un mundo a otro mundo. Nos está recibiendo. Allá vemos a nuestra divinidad cuatlicue. Vean, dos serpientes, dos hemisferios cerebrales con cuatro ojos que ven a los cuatro rumbos del universo porque están viendo aquí y atrás. Tiene cuántas manos? Las que dan y las que reciben. Tiene su falda de serpientes. Siete serpientes que son las raíces del ser humano, de todas las plantas que descienden a la profundidad del universo. Y cuando ven ustedes sus pies, son pies de águila. O sea, que aún en el inframundo vuela. Es un águila solar. Entonces, todo aquí tiene garras también. Garras en sus hombros del jaguar. O sea, la representación de la noche. Hasta ahí. Bien. Vamos a dejar aquí, si tienen alguna pregunta. Y vamos a continuar en quince días. Porque si es largo. A veces no quiero irme rápido porque hay muchas cosas que hay que desmembrar del conocimiento. Y sobre todo, que se lleven este conocimiento en su corazón. Miren, una de las frases más bonitas que me ha gustado entre los pueblos indígenas que dicen, yo soy tú, tú eres yo. En tu camino, le dices a tu camino, yo soy tú, tú eres yo. Al animalito le dices, tú eres yo. Yo soy tú. Al grano, a la piedra, al viento, al aire que estamos respirando, yo soy tú, tú eres yo. Con este principio podemos ir a los sueños, a la muerte sin perder ese sentido y estaremos en conciencia. Ojalá y este conocimiento que no es mío, es de nuestros pueblos, abuelos, lo puedan ustedes repetir y que quede en su corazón. Y que lo puedan llevar el día de mañana a otros lugares distantes. Entonces, urge, urge que nos demos cuenta que nuestras madres nos parieron con dolor y con alegría. Y con esa misma alegría y esa fuerza con la que ellas nos parieron, nosotros enfrentemos las vicisitudes que tenemos eventos en el mundo. Y yo quiero decirles, si tienen alguna pregunta dentro del tema, justamente avisarle a la gente online durante la semana, dos semanas noticias. Sí, miren, esta, la segunda parte, en 15 días se las doy porque la otra semana tengo que hacer. Para todas las preguntas que se quieran hacer, que se vayan acumulando ahí. Y también, y que se vayan acumulando. Porque está muy evocador, porque ha dicho. Y esto es, es otra parte, yo quiero agradecerle a Frank, a Vicente, a Jonathan. Y a todos. Este esfuerzo, porque lo hace, primero, desinteresadamente, sin afán de lucro, sin afán de protagonismo, porque cansa mucho los protagónicos que se dan en esto. Y agradecerle a ustedes que nos están viendo y que guarden en su corazón este conocimiento. Me los pregunto, bueno, también yo creo que eso para la siguiente edición les va más de igual. Pregunta que si hay una fecha en Coatlico, en la parte inferior, que si tienes algún dato al respecto. Pues, tendríamos que checarlo con algunos para comentar sobre el tema. Pero realmente lo que tenemos, miren, después hablaremos de, no me toca todo el tiempo, pero miren, hay una parte que se llama El Caminante Celeste. Es una escultura así, de este pequeñita, que por tristeza no está en México, de turquesa. Que está, por ejemplo, toda la cuenta de tiempo de Venus y sus movimientos. Es una de las esculturas más bellas. Y los abuelos dicen que, en efecto, todos los códices tienen fechas. Nada más que nos falta encontrar cómo son. Sí, muy bien. Recordamos que con este programa iniciamos, vamos a hacer serie especial sobre la madre Coatlico. La siguiente semana vamos a ver imágenes de las culturas de Anágua con representaciones femeninas, para que en dos semanas, en dos programas de Mikanash y Shauri, nos haga favor de seguir con la presentación para concluir también con un programa especial relativo a Coatlico, a la Virgen de Guadalupe. Entonces, con esto, pues, queremos agradecer su compañía aquí en el CACM, también aquí en línea. Shauri, muchas gracias. Usted, Catla, Sokamati. De Raimundo Mendoza, le damos un aplauso y nos respetamos. Gracias. Gracias.